Vamos a hacer una revisión de predicciones número 12 después del Gran Premio de Singapur. Pero antes de empezar, estas son las batallas de clasificación hasta ahora. Para nuestra primera predicción, Sheinberg predijo que Kimi Raikkonen iba a retirarse al final de la temporada. Y con Charles Leclerc enfilado para reemplazar a Raikkonen en Ferrari para 2019, era razonable que Kimi Raikkonen se retirara. Pero no lo hizo, así que ese punto está cancelado. Cuatro equipos ganando carreras. Es bastante improbable. Hasta ahorita, Red Bull tiene tres, Ferrari cinco, Mercedes siete carreras ganadas. Honda, carreras buenas, carreras malas. Tenemos esa desde el Gran Premio de China. En Bahrain se acordarán que Pierre Castley quedó P4. Y en China, se acordaron uno con otro en la curva. Y los motores Honda no han salido que digamos muy buenos. 15 autos con penalizaciones de motores. Ninguno salió penalizado en Singapur. Pero tenemos los mismos 15. Ya tenemos el punto desde hace un par de carreras. Choque, causando controversia por el Kylo. Lo tenemos desde Bélgica. Llanta super dura usada solo una vez. Lástima, pero no la vamos a ver. No vamos a ver la llanta super dura. Vimos la llanta dura en Gran Bretaña. Y de las carreras que faltan, nada más vamos a ver la llanta media en Japón y Brasil. Sí. Liberty Media, poniendo lo que nos destacó sobre las Grit Girls. Pues, juzguen por ustedes. Singapur Grand Prix, sí tuvo sus Grit Girls porque Singapur Airlines pensaron que eran buenas embajadoras de la marca. Ahora, háganme el favor. Liberty Media, sí. Sí, enchiló un poco el show antes de la carrera con el intro ya famoso. Reglas del 2021, todavía no sabemos si van a tener el MPUH o no. Real Terribotas, P4 o peor, el campeonato de pilotos. Sigue siendo P4 hasta ahora, pero está tres puntos por detrás de Kimi Räikkönen. Red Bull definitivamente no va a firmar con Alonso. Fernando Alonso se va a retirar al final de la temporada. Después de haber ganado, por supuesto, las 24 horas del E-Mans hace un par de meses. Red Bull ya firmó con Honda para que fuera su proveedor de motores para la siguiente temporada. Y aunque a Singapur no le guste para nada, estoy tomando a Max Verstappen como ganador nuevo en Austria. Debido al hecho de que ganó por primera vez en su vida sin el Kvyat Boost. Se acordarán que antes pensábamos que nada más podía ganar Verstappen si Daniel Kvyat era despedido. Sebastián Vettel con el doble de puntos de Kimi Räikkönen. Hasta ahorita están en 1.38. Entonces prácticamente imposible que llegue a 2. Nadie ha sido baleado en una carrera, pero tuvimos a Raujan descalificado. Red Bull va a ser casi imposible que acabe en segundo en constructores ni en pilotos. Williams P7 o peor es prácticamente garantizado. Y bandera roja por una tarugada. Lo tenemos eso desde Mónaco por una coladera. Háganme el favor. Eso nos da un total de 11 puntos. Para el cuadro de Sheinba. Para mi cuadro de predicciones. Tenemos en primer lugar el Race Rundown. So from two weeks time we're going to do Race Rundown with you guys as well. So there'll be a link in the description below where you can submit your Race Rundown from the Singapore Grand Prix. And then the top three or so will be included in this video. Get submitting in two weeks time. Es cosa de subir mi Race Rundown en cada carrera. Yo ya subí mi Race Rundown para el Gran Premio de Singapur. Y hasta ahora no ha salido el video de Internet Press Reactions. Entonces todavía no sé si voy a estar incluido o no. Geography Now en su episodio sobre las cifras de Mauricio. Dijeron esto. Stay tuned. The big guy. Mexico. It's coming up next. Si me hicieron a checoperez. Puntos extra. O cualquier. Puntos del otro carrera mexicano. Nadia salió del Closet. Fernando Alonso sacó una referencia a su foto de volvón de hace unos años. Y bueno, artísticamente. Fórmula 1. Los chicos que manejan la Fórmula 1. Fotos en playera. Ya tenemos ese punto. Y si hacemos un recorteo rápido. Estas son las otras que estamos tomando en cuenta. Tenemos 100% del punto. Chiste sobre Rusia. Lo tenemos desde Canadá. A pesar de que el Gran Premio de Rusia es dentro de dos semanas. Kimi Raikkonen empadado en Team Radio. Lo tenemos desde Hungría. ¿Te olvidaste conectar el tronco? ¡Sí, concluyente! ¿Es el tronco? ¿Es el tronco ahora? No, 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 no. ¡Nos vamos a conectar, Kimi! ¡No vas a tener el tronco! Choques en Mónaco y Singapur. Tenemos el medio punto por el choque de Mónaco entre Leclerc y Hartley. Y ahora, Peco Pérez metió la pata. Punto completo. Una carrera sin vehículos retirados. Brennan Hartley fue clasificado P20 en China, así que medio punto. A pesar de que sí se retiró casi al final de la carrera. Nadie ha sido descalificado. Digo, Roushan fue descalificado en Italia. No, 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 no. Entrevista en español. Vamos a un... Eso lo tenemos desde España cuando... Oxford entrevistó brevemente a Felipe Maza. Diez carreras con trama de primera vuelta. Con el trama de Singapur son doce. Tenemos el punto desde veinticinario. Parte tercera de la parrilla dos veces. Lo tenemos desde España con Brennan Hartley. Y nadie obtuvo ninguna penalización en Singapur. Entonces, cosa buena para los pilotos. Pero por ahora, Verstappen, piloto del día en Singapur, fue piloto del día por segunda vez. Después de un excelente... Después de un excelente... De una excelente carrera. Es la que acabó en segundo lugar. Piloto del día. No más de siete para un solo piloto. Hasta ahorita. Hamilton, Beto, Ricciardo tienen tres. Verstappen tiene dos. Reifelen, Gasly, Alonso y Leclerc tienen una cada uno. Y Luis Pérez. También le estoy contando una por Azerbaiyán. Lo merecía más que Leclerc. Esteban O'Connor en el podio. Quedó P3 en clasificación en Bélgica. Y siendo sincero, dado la superioridad del Top 3, del Top 6 en equipos. Ese es todo lo que podemos aspirar. Esteban es E3. Estás grabando, Estás grabando. ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo! ¡Woo! ¡We're done, chicos! ¡We're done! Es Hamilton, Beto, E. ¡Oh, my God! Nada de heridas ni muertos. No ha habido ningún muerto desde los Yankees. Pero tenemos aquí a Francesco y Godini, que tuvo una rotura de pierna cuando Rayconel empezó la guía de encima. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de México por un margen enorme. Lo cual puede o no ser bueno para México. Esperemos que sí. No está apenas alguna atorgada. Tenemos ese punto desde... Desde China y aquí está su choque en Monaco. ¿Nos acostumbraremos al Halo? Claro que nos hemos acostumbrado al Halo, sobre todo después de lo que pasó en Bélgica. Problemas por parados en los pits en 10 carreras. Para esta carrera de Singapur estoy tomando las horribles decisiones estratégicas del equipo Ferrari para con Sebastián Vettel. Por Cindia. Checo. Parece que llegaste pedo al Gran Premio Singapur. Te echaste encima a tu compañero de equipo. Ay, por favor. Y gracias a eso no solo arruinaste la celebración de independencia, mi querido Checo Pérez. También arruinaste el cumpleaños de Ocon y el mío que es 19 de septiembre, tres días después de la carrera y dos días después de que estoy grabando este video. Gracias Checo, lo arruinaste la cagasta. Total, esto nos da un total de 18 puntos de 25 para un total de 29 de 50 venidos el 18 de septiembre del año 2018. Alcance de campeonato. Tenemos esta fórmula para calcularlo. Y en cuanto al Gran Premio de Singapur, lástima no cambié el texto ahí. Seis cargas faltantes, 150 puntos a ser disputados. Hamilton tiene 281 puntos. Y se acordarán que para el Gran Premio de Italia, todos fuera del Top 6 estaban fuera de contención. Con los dos Red Bull en riesgo semi-inminente de quedar fuera de contención en el Gran Premio de Singapur. Y aunque Verstappen sobrevivió, Ricciardo tiene ya un alcance de menos 5 y ya está fuera de contención del campeonato. Verstappen tiene un alcance de 17 puntos. Raikkon y Bottas 43-40. Que es lo que los pone en un riesgo semi-inminente. En cuanto al campeonato de constructores, aquí está al punto del Gran Premio de Italia. todos fuera del Top 3 están fuera de contención y nadie en riesgo semi-inminente. Ahora está el riesgo semi-inminente Red Bull con la probabilidad de quedar fuera en el Gran Premio de Rusia. Ferrari con un alcance de 221 puntos. Y por lo tanto, todavía no sabemos qué tanto van a tardar en quedar fuera y cuánto va a tardar Mercedes en finalmente ser campeonato. Deben ser campeones de constructores por, creo que, 5ª vez consecutiva, creo. Aquí está mi Instagram por si me quieren seguir y nos vemos a la próxima.